Vamos ahora, mis hermanos y hermanos, a rezar el Yailin nuestro de cada día. Este programa llega por cortesía de Anuel AA y Yailin. No, 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 mi amor. Tiene que repartir, tiene que repartir a Lidavi. Este tema está patrocinado por la MVP. Ok, cuando se habla de MVP, hay dos personas acreditadas para hablar de ella, porque asumimos que saben cosas de su vida personal. Santiago Matías, su compadre. Enrique Medina. No, y Topo. Ah, no, Topo es... La Topo y también la de la peluca. La de la peluca. Son enemigas, Yanina. Estamos hablando. Son enemigas. Son enemigas a muerte. Pero ya eran súper amigas de mucho tiempo. Estamos hablando de amigos o maipiolos. No, no, Topo es amigo. Amigos. Ay, el Topo es maipiolos. Y amigos. Aunque Alexandra cambió una baña en un jacuzzi, es porque él se bañó, pero son amigos. DJ Topo hizo un video revelador donde dijo que Yailin siempre le ha tenido demas a Alexandra, quien directamente siempre le ha tirado. Que después de que Alexandra le dijo en la entrevista al doctor Nastra, que había salido con él, que está que comprar una soga para jorcase y muchas vainas más. Pero espérate, pero lo que no fue en tu año, lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Eso es lo que no sabemos, amor. Pero, pero, porque por ahí dijeron en una paginita, que no me lo crean a mí, de mi amiguita Casimira, que la Noel estaba en un Airbnb y que entonces la Yailin se tiró y que el Airbnb tuvo que salir huyendo. Pero eso también me lo contaron, y no fue Casimira la que me lo contó. Pero, tú sabes que también se crean muchas historias paralelas, para también la gente lograr view y pegar paginita y todo lo demás. Pero yo les creo porque estamos hablando de tres rastreros. ¿Por qué rastreros? Son mis compañeros, por favor, mis amigos. Esperen un momento, yo quiero otra demanda. Claro, claro. ¿Qué digo, Guilleto? Yo quiero ver esos dientes, Guilleto. ¿Por qué yo defiendo tanto a Alexandra y no defiendo a Yailin? ¿Y cuál es el problema que ha tenido Yailin? Que yo tengo que ir a defenderla. Que la tiene que defender su compadre a los foques, su compadre de mentiras. Ese que la tiene que defender, su compadre a los foques. O sea, yo no puedo ponerme que defender a una gente. ¿Por qué yo tengo que defender a Yailin? ¿Qué ha hecho Yailin para yo defenderla? Díganme. ¿Ustedes no han visto la puya que le tira Yailin a Alexandra? Cuando Yailin come frito con salami, es tirándole puya a Alexandra. Porque Yailin jura al diablo. Yailin jura al diablo que ella le quitó a Anuel, a Alexandra, señora. Ella le jura al diablo. Y eso nace mi hija. Aprende de las mujeres que saben, normal. Haga su diligencia. Ahora, usted tiene que entregarse a un hombre que la valores. A un hombre que la ame, que la quiera. Ok, tiene un hijo, felicidades. Siempre te dije, chequen todos los de peluña. Los mensajes yo le mandaba a Yailin. A tu diligencia. Ábrete. ¿Tú entiendes? Y me hablo ahí. Tiene una niña muy linda. Dios se la bendiga. ¿Qué tiene que hacer ella ahora? Pone ese en su puesto. Y le voy a revelar algo que ustedes nunca saben ahora mismo. Anuel anda dando gritos atrás de Yailin. A Anuel le puso así por la entrevista del doctor Natra. Es porque de Yailin. Oiganme bien lo que voy a decir usted. Es porque de Yailin. Yo no voy a decir eso. Porque si digo eso. Hay cosas que no se pueden revelar. Hay que dejarlas así. Que se queden así ocultas. Privadas. Entre sus compadres. Y otras personas. ¿Eh? Yo aconsejo mucho a Yailin. No aconseje que le saque de pie a la hermana. ¿Y qué pasó después? La hermana habló mal de ella. ¿Ustedes quieren que yo ayude a Yailin más de lo que yo le he ayudado? ¿Ustedes quieren que yo ayude a Yailin más de lo que yo le he ayudado? No puedo. No puedo. Lamentablemente yo no puedo. Yo no soy promotor de Yailin. Mira, DJ Topo por una parte arruinó a Alexandra. Por una parte defendió a Alexandra. Por una parte arruinó a Yailin. Y por otra parte defendió a Yailin. Ese es DJ Topo. Lo que está diciendo es que Yailin, mi amor. Tú no le quitaste ningún marido a Alexandra. No, es peor. A no elijo a Alexandra, bye. Alexandra, tú no le quitaste ningún marido a Yailin. La entrevista antes de que la bajara. Alexandra dijo en la entrevista. El que la pudo ver completa sabe lo que estoy diciendo. Que ella sí llegó a salir con él en varias ocasiones y a compartir. Y estaban andando por varios sitios. Pero eso nosotras lo dijimos en aquel momento que estaba pasando. Sí, pero que ella se percató que ellos dos tenían un estilo de vida muy diferente. Ella es más sobria, más discreta y el pana era muy underground. Oye, déjame decirte una cosa. Déjame decirte una cosa. Bueno, le preguntaron. Déjame decirte una cosa. Realmente, realmente conociendo a Anuel y conociendo a Alexandra, Anuel parece que no le subió a Alexandra. La vio en la mañana sin maquillaje, de verdad, dijo no. No le subió. ¿Tú sabes quién sabe todo? Porque no me digas tú a mí a Alexandra. Jura. Dígue que ella es discreta. ¿Qué ella es discreta? Jessica sabe todo. ¿Qué Alexandra es discreta? Quizá la última parte sí, la primera no. Jessica Pereira, justo antes. Si ella pudiera publicar lo marido que ella tiene, porque ella es porque no puede. Mira, Jessica, justo antes de salir de la plataforma. Jessica, justo antes de salir. Mira, Verónica, te voy a dar un microfonazo desde aquí. Jessica, antes de salir de la plataforma, le hizo esta entrevista a Anuel. Se me fue la guapo a tirar el video. Iba a hacer un preámbulo, pero se me fue. Aunque sí tengo una, pero no le voy a decir a alguien, entonces no se puede. No se puede, pero no se puede. Nacionalidad. Es colombiana, dominicana, americana, venezolana. Tampoco te voy a decir porque va a ser bien obvio, así que no te voy a decir. ¿No te estás quedando con muchos secretos? Aunque sí tengo una, pero no le voy a decir a alguien, entonces no se puede. No se puede, pero no se puede. Nacionalidad. Es colombiana, dominicana, americana, venezolana. Tampoco te voy a decir porque va a ser bien obvio, así que no te voy a decir. ¿No te estás quedando con muchos secretos? Aunque sí tengo una, pero no se puede. ¿Pero y por qué te dicen que es Alexandra? Esa es Alexandra. En esa publicación... Porque se dice que es rumana, van a saber. En esa publicación de Instagram vino Alexandra y comentó ¿Y quién le comentó abajo? ¿Quieres saber? ¿Qué le dijo? ¿Quién le comentó abajo? ¿Quién le dijo? Anuel AA a Alexandra. Quiero ver. Ponme los mensajes, por favor. Ahí está. Anuel AA en entrevista hace ver que salía con Alexandra Bipi. Lo que pasa es que uno no se la llevaba en ese momento. Porque uno tenía en la mente aquello que ya estaba llorando por Mozart todavía. ¿Llorando por Mozart? Claro que no. ¡Se mandó frito! Es que tiene que guardar gusto tanto tiempo, mija. No, es que ella lloró. Ella lloró. A ver, Anuel. Súbelo. Gracias por todo. Búsquenlo en todas las plataformas digitales. Anuel pone gracias por toda la publicación y después Anuel pone Alexandra Bipi. ¡Alexandra! ¡Como Munra! ¡MUNRA! Bueno, ahora, en ese momento que nosotros dijimos que ya estamos saliendo con... Mira, Tamara cayó 10 en un tango. Tamara, estás en el cielo o en el infierno. ¡Ay, Lucifer! ¡Déjame, Lucifer! ¡Ay! ¡Ellos estaban en el cielo su todo! Pero mira... Señor, la pregunta fue obvia. Vamos a decir la verdad. Hasta este momento pensé que era mentira. La pregunta fue obvia. Mira, el doctor le preguntó a Alexandra. No fue por Anuel, que muchas personas están enfocadas en eso. Le preguntó por tres personalidades, que eran cuatro, y Alexandra en medio de la entrevista dijo, la cuarta déjala fuera, y tú sabes quién es la cuarta. No te hagas loco, que tú sabes cuál es. Y no lo voy a mencionar. Le preguntó por Arcángel, le preguntó por Anuel, ¿cuál fue el otro muchacho que le preguntó? Creo que fue Mike Tower, también, que estuvo en varios... Fue un video que participó con Mike Tower. Entonces Alexandra no habló mentira con lo que salía con Anuel. Sí, ella no habló mentira. Entonces, ¿quién se puso mal y mandó que borraran la carita? Pero parece, según lo que yo veo, que Anuel dice no se puede decir. Parece que ella no quería que se dijera entonces. No, ella se quería, porque hubiese mandado a quitar. Claro. Que investiguen que el cuarto, todos los tiros para adelante. Pero, ¿por qué él dice que no se puede? ¿Por qué él dice que no se puede? El que se puso malo fue Anuel, que seguramente estaba buscándole lado a Yaelin, y Yaelin cuando vio eso se puso histérica otra vez. Él dijo, no se puede decir. Y dijo, la nacionalidad, si le digo es muy obvio. ¿Rumana? ¿Por qué? ¿Rumana? Si fuera dominicano, hubiese hecho dominicana, y no fuera obvio. Fue así, ahí está. Eso fue con Jessica. Ahora vamos a hablar de lo que pasó con el doctor Nastra. Ahí no, es la crucifera. Ahora, lo que estamos hablando con el doctor Nastra. Niño. Eso quiere decir que si ella ha pasado por varios artistas, Meli tiene razón de decirle, Grupi, a Alexandra, que ella está con el de turno. ¿A ella le gusta? Meli me es mamami, sigo haciendo de reverencia. Pero es que si ella está solterar, puede estar con quien es sana. No, no, no. Claro. Pero espérate, pero espérate. Ella era grupieta de que se hace con Mozart. Era grupieta de que se hace con Mozart. Sí, es verdad. Ella pasó por muchos antes de Mozart. Sí, ella pasó por muchos. Pero que tiene que ver que sea grupie con que haya estado con Anuel. Y con Ozuna. El bochincha aquí es porque Ya yo me lo he mareado demasiadas veces ya. El bochincha aquí es porque Jailín se hubiese molestado si supuestamente eso no fue paralelo a su relación con Anuel. Lo que yo creo es, esto es una prótesis, digo, una hipótesis. Anuel siempre se lo negó. Entonces, al ella descubrir algo que siempre le negaron, me duele. Tú, ¿eh? Claro. Me gusta, me gusta. Anuel estaba trucho, no se acordaba que estaba con Alexandra. Mira otra cosa. Pero ¿y por qué se lo van a negar? Otra cosa que quiero dejar dicho. Si Alexandra no hubiese querido que se supiera que ella mangaba con Anuel, automáticamente de haber terminado la entrevista con Nastra, le dice, mira, por favor, se me fue la guagua, no debí decirlo, por favor, cortame ese pedazo. No, sube en la entrevista y está consciente de lo que dijo. Claro. Sube en la entrevista y me imagino que o de parte de Anuel o de parte de Jailín por Panastra, tumba eso porque eso nos trae problemas. Tú sabes que cada vez que Alexandra hace ese tipo de comentarios para prenderla, como ella dice, ella la prende y la apaga. Ella se guarda todas las cositas y la tira cuando está bajita o cuando otro está alto. Te voy a tomar algo. Si Jessica le pregunta a Anuel y Anuel niega, o sea, él dice, sí, pero no te voy a dar detalles. No se puede. Es porque él no quiere decirlo. El hijo no se puede. Por razones personales. No, el hijo no se puede. No se puede. No, no quiero decirlo. No quiso decirlo. Ahora voy. Le preguntan a Alexandra y ella dice, sí, salí con Anuel. Entonces eso quiere decir que Alexandra no es una mujer confiable para salir con un hombre comprometido. Ningún hombre comprometido es importante. Pero ella es chota. Ella es chota. Ay, yo no sé, yo estoy hablando de una sola ya. ¡Al chota! ¡Ella es al chota! Pues estoy confundido. Ay, Josie, a mí me duele la cabeza. No, porque... Sí. Pero el doctor nadie lo llama. No. No.